Vamos a hablar de un joven Franco. Franco estuvo 12 días luchando por su vida porque chocó contra un caballo. Ahí tienen la foto de él. Lamentablemente murió un caballo que estaba suelto. Que va a provocar la muerte de este joven que tenía 20 años y que muere por una negligencia. A ver, el caballo con el que chocó por ahora es como que es cosa de nadie, no se sabe nada. Se le cruzó en la Ruta 11 a la altura de Mar de las Pampas en la madrugada del 15 de septiembre. Y lamentablemente después de pelearla no pudo salir adelante y perdió la vida. Jorgelina Mena es colega, está en Villa Gesell. Jorgelina, al gusto de saludarte. Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? La verdad que muy tristes. No podemos creer que todavía sigan existiendo los caballos sueltos, este tipo de accidentes. ¿Nos podés contar un poco más de detalles de lo que pasó aquel 15 de septiembre? Sí, sí. Franco volvía de Villa Gesell hacia Mar Azul, que es donde vivía, por la Ruta 11 y a la altura de Mar de las Pampas, como bien dijiste. Bueno, se le cruzó este caballo y, bueno, él venía con su moto. Y, por supuesto, bueno, al embestir con el caballo sufrió politraumatismo, mucho daño en su cuerpo, pero sobre todo, bueno, fue su cabeza, ¿no? El daño mayor que recibió fue en su cabeza, tenía un edema. Bueno, se intentó, obviamente, por todos los medios, que Franco pudiera sobrevivir a esta situación. Hasta fue trasladado, ¿no? En primera instancia fue atendido en el hospital de Villa Gesell. Fueron especialistas de Buenos Aires que viajaron también expresamente para hacerle una cirugía. Están especialistas neurocirujanos, ¿no? Que en Gesell no tenemos especialistas de ese tipo. Después fue trasladado al Hospital Baperón de San Martín, donde estuvo, bueno, como decías vos, muchos días internados, luchando por su vida. No logró sobrevivir. Y el dolor de la muerte de Franco es inmenso, pero inmenso, ¿eh? No solamente, obviamente, su mamá, su pareja, sus hermanitas están sufriendo un montón, porque Franco era un nene de 20 años, joven, toda la vida por delante, conocido por muchas personas, porque, bueno... ¿Familia orienta de ahí, nacido ahí? Una ciudad chica. ¿Nacido ahí, Franco? Claro, Gesell sigue siendo una ciudad chica, además, y Marazul es un pueblito más pequeño todavía, así que él trabajaba en la farmacia del pueblo. La comunidad está consternada. No, nos imaginamos. Ahora, Jorge Lina... Además de la consternación, acá, lo que pasa, ¿no? Detrás de la tristeza y el dolor por la pérdida irreparable de la vida de Franco, es que esto se podría haber evitado. Esto es lo que le está pasando a la población. Franco estaba haciendo las cosas bien, venía con su moto, por la ruta. Exactamente. Hay alguien que no estaba haciendo las cosas bien, porque ese caballo seguramente tiene dueño, y tenemos entendido que hasta ahora se lavan las manos todos, nadie se hace cargo, ¿esto es así? Sí, ese caballo tiene dueño, lo que está sucediendo es que hay varias responsabilidades, por supuesto que el dueño del caballo es el primer responsable, porque los caballos no pueden estar sueltos. Marazul es un pueblo muy pequeño, hay alrededor de cuatro y cinco palenques, que funcionan sobre todo en verano y fines de semana largo, para los turistas, ¿no? No, obviamente, el turista va, pasea en el caballo, está todo bárbaro, pero hay una falta de control total por parte del municipio de Villa Gesell, hay un incumplimiento de los requisitos básicos de los funcionamientos de los palenques, en general, ¿no? No voy a profundizar, digamos, en detalles, pero acá el dueño del caballo es el primer responsable, después está también el Estado, el Estado que debería haber controlado. Sí, me das un segundito, ¿por qué? Porque yo veo la foto de Franco y siempre nos ponemos en el lugar como padres de algo que no podríamos soportar, y ahora vamos a hablar, ya la estoy viendo, a Carolina, a la mamá de Franco. Gracias, Carolina, por atendernos en este momento tan difícil. Hola, buen día, Guillermo, buen día. A ver, ¿viste cuando decís qué le puedo decir a Carolina, que acaba de perder a su hijo en circunstancias tan injustas, ¿no?, como describía recién nuestra colega allí en GES? Sí, porque en realidad es esto, como dicen ustedes, se podría haber evitado, porque él no estaba andando en el campo, él iba por la ruta donde el caballo no debía estar ahí. Por eso decía yo, Carolina, Franco estaba haciendo las cosas bien, con una vida por delante inmensa, y alguien tiene que hacerse cargo de esto. Sí, alguien tiene que hacerse cargo, y hasta el día de hoy nadie fue capaz, nadie fue humano en decir, era mi caballo, fui yo, en el principio lo hubiese tomado de otra manera, hoy quiero justicia para mi hijo, y que nada, que pague quién tiene que pagar, y que no vaya, no siga pasando, porque después del accidente de Franco hubo otro accidente, y los caballos siguen circulando como si fuera nada en la ruta. Qué barbaridad. Carolina Franco hacía este tramo habitualmente con su moto. Sí, nosotros vivimos en Marazul, que es partido de Villa Gesell, y él tiene la novia hace más de cuatro años, casi cinco años tiene la misma noviecita, y él todos los días iba, acá no tenemos una panchería, él fue a comer dos panchos, y él me mandó un mensaje, mamá dice, me comí dos panchitos, me voy a casa, bueno, híjole, y nunca llegó. Qué barba. A ver, acá hay que hacerse cargo de las cosas, la responsabilidad de que estén los caballos allí, entiendo, es del municipio, alguien se acercó a usted a decirle... No, nadie, nadie, ni de un lado ni del otro, que decían que la parte del accidente fue de Madariaga, nadie se hizo cargo ni del caballo, nadie vino a decirme, mirá, vamos a mirar las cámaras, a ver si se ve, a ver de quién es el caballo, eso vamos a averiguar, nadie, nunca, la gente a mí me ha ayudado un montón, ha estado conmigo todo el pueblo, pero después ninguna persona más. Es el lugar donde usted dice que hay cámaras que podrían devolvernos este lamentable episodio que ocurrió. Y el caballo estaba en la ruta, ¿no? Pero a la ruta llegó con alguien en algún momento, salió de acá, de Mar Azul, el caballo. O sea, con alguien no tienen que haber visto al caballo, no puede ser que sea de nadie. Carolina, el caballo, ¿qué pasó con el caballo? A ver, porque ahora después le voy a hacer una pregunta en base a esto. Y el impacto que le dio mi hijo con su cabeza al caballo lo mató en el acto. Pero el caballo también terminó fallecido, muerto. El caballo falleció en el acto, el caballo. Perfecto, entonces quedó en el lugar. En el momento del choque. Quedó en el lugar. ¿Tenía alguna marca el caballo? ¿Vienen con los caballos los sellos de marca? No tenía. Ah, de dueño. Nosotros venimos pidiendo hace años, pero años que ni siquiera tengo noción de qué tiempo hace que venimos diciendo. Claro. Que tienen que ir marcados, que tienen que estar, cada palenque tiene que tener un documento de su propio caballo. Tanto como pasó ahora el accidente, como si se pierde un caballo. Como tiene una moto, una patente, tiene un auto también, registro, exacto. Bueno, pero eso es parte del control municipal, ¿no es cierto? Claro, pero hace cuánto que tenemos los mensajes, nosotros un grupo de WhatsApp diciendo, fíjense que hay un caballo entrando a la ruta. Ahora, he parado yo, he parado con mi camioneta, con mis hijas, he parado y llamar a la policía, caballería, disculpame, le digo, ¿sabés qué? Estoy acá, hay un caballo que quiere cruzar. Y le ponía una, yo tengo una camionetita chiquita y le ponía la camioneta ahí para que el caballo no se mueva y pueda venir alguien a agarrarlo, a alguien responsable. He llegado a esperar dos horas ahí parada con un caballo. Y así yo como un montón de vecinos. Carolina, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Franco podría haber estado entre nosotros ahora si todos esos avisos previos alguien hubiese prestado atención. Pero para que no haya otros francos, alguien tiene que tomar las cartas del asunto. Porque nos dicen, ahora me están escribiendo a mí, me dicen, en estos momentos hay caballos a la vera de la ruta ahí, en Gesell. Entonces digo, ¿cómo puede ser que después de que Franco la peleó 12 días, que lamentablemente no pudo ganar esta pelea, todavía siga pasando lo mismo? Nadie se conduele, nadie toma cartas. Carolina, ¿qué está pasando? No, porque yo sé que a mi hijo nadie me lo va a devolver. Pero tampoco quiero y no le deseo este dolor que yo siento al hijo de nadie. Y entonces por eso digo, quiero justicia para él y que se regularice esto, que es algo simple y sencillo y es una realidad. Que además utilizan las rutas para alimentar a los animales. Son sus propios animales y los ponen en la ruta para que tengan pasto, porque ellos no se lo pueden proveer o no sé, no están capacitados claramente para tener un animal. Lo usan por una cuestión monetaria y después los dejan comer en la ruta. Claro, sí, 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 tal cual, así que sean de nadie nomás. Porque después de unos días de Franco ya fallecido, pasó otro accidente con un auto que gracias a Dios no fue una desgracia también. No, es que... Pero esto va a seguir pasando, porque a las cinco horas que mi hijo tuvo el accidente, el amigo estaba en el hospital conmigo, se volvió hasta Cámara Azul y en donde estaba el caballo muerto había otro caballo oliéndolo. A un metro y medio de la ruta, o sea, es algo incoherente lo que están haciendo. ¿Quiénes son los responsables para usted de la muerte de Franco, Carolina? La irresponsabilidad de todos, la irresponsabilidad de no haber documentado un caballo, de no haber marcado un caballo. Y no es que nadie dijo nada, todos dijimos, todo el tiempo, todos los vecinos de acá pidiendo, por favor, el caballo suelto, háganse cargo de su caballo. Se había pedido una ley para que los caballos estén documentados, marcados. Carolina, lamentamos mucho y vamos a unirnos a esta pelea, todos por Franco, para terminar con los caballos a la vera de la ruta, para que no vuelva a ocurrir, para que no sea en vano. Sí, por eso, yo no voy a recuperar a mi hijo, pero quiero que no haya más hijos de nadie accidentados y muertos por una irresponsabilidad de todos los demás.